¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agarrarme a tu cintura me viene muy bien Efectivamente Me retiro a otro escenario Con aquel regusto amargo Y áspero del valo santo Tengo miedo del malvado Que duerme a pierna suelta y del memo Del tiempo que vuela Del sincero que escupe fuego Y quiero que vuelva a sonar ese rock and roll Vuelve a poner ese rock and roll Que te arranca la depre Úntame amor De dulce sabor Pa' las heridas que escuecen Vuelve a poner ese rock and roll Que te arranca la depre Úntame amor De dulce sabor Pa' las heridas que escuecen Cuando las orejas del lobo se dejan ver Agarrarme a tu cintura me viene muy bien Cuando las orejas del lobo se dejan ver Agarrarme a tu cintura me viene muy bien Muy bien